En una carta abierta del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos, CALIT por sus siglas, recomendó a la oposición nicaragüense abandonar las prácticas personalistas e instó a la creación de un gobierno provisional en el exilio para enfrentar a la dictadura sandinista. Está basada fundamentalmente en el hecho de alentar a la oposición a la unidad, pero que haya un rumbo claro, no solo unidad por serlo. Lo que se busca con este gobierno provisional es que la comunidad internacional quite todo reconocimiento a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y que este gobierno provisional pueda ser el que pueda llevar a la democracia a Nicaragua, que lleve a Nicaragua a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. Devotos de la imagen de San Pedro del municipio de Diría en el departamento de Granada, burlaron el fuerte contingente policial que se apostó en los alrededores de la parroquia e iniciaron sus fiestas patronales las que se extienden hasta el 16 de julio. Pese a que la policía sandinista al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un constante asedio y bloqueo a la participación en las actividades religiosas de la Iglesia Católica, los feligreses demostraron que no están dispuestos a encarcelar su fe. Uno de los principales impedimentos que las autoridades de cada municipio ha impuesto a la feligresía católica es que para realizar una actividad o procesión religiosa, las iglesias deben solicitar un permiso anticipado. Sin embargo, este año los tradicionalistas no realizaron la petición de permiso a la alcaldía y a la policía. Frente a la policía represora, los devotos de la venerada imagen gritaban ¡Viva San Pedro! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva la Iglesia Católica! Un taller de juegos pirotécnicos estalló a la mañana de hoy en el barrio Camilo Ortega del departamento de Masaya. Al menos, unos 1.200 cohetes explotaron. El hecho no dejó víctimas humanas, no así las pérdidas económicas. El área afectada es de 80 metros cuadrados. ¿Tenía un poco, bastante material almacenado? No, no tan solo lo que le dije en el comienzo. ¿No había mucho entonces? No había tanto, porque como mostramos ahorita en la época de temporada. Sí, en la época de temporada. No, bueno. ¿Cuántos cuentes? Tal vez lo recapitulan nuevamente. ¿Cuántos cuentes fueron? No, fueron una antigureza. ¿Cuántos cuentes contiene eso? El de Jey. 12,000, 1200 cohetes? Sí. Muñadas, verdad, verdad. Música 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 Gracias por ver el video.